Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Feliz martes para todos, estamos nuevamente aquí en la sección de Blog Acordes, donde vamos a aprender las canciones de nuestros videoblogs. Y como siempre quiero empezar saludando a todas aquellas personas que nos escriben a nuestras redes sociales, más especialmente aquí en YouTube. En la parte de abajo voy a dejarle el screenshot para que se puedan ver ahí. Gracias por tomarse ese tiempo tan valioso de escribirnos, de preguntarnos cómo estamos, que hemos hecho. Muchísimas gracias por sus mensajes. Ya saben que aquí en la parte de abajo voy a dejarle el screenshot. Estaba buscando el nombre de la persona que tengo que saludar. Y quiero enviarle un saludo muy especial a Dulce Luna Céspedes, aquí en nuestro canal de YouTube que está suscrita. Muchísimas bendiciones hermanita y que Dios te bendiga. Ahora sí hermanos, vamos con los acordes. Hoy levantaré mis manos Levantaré mis manos Levantaré mi voz Poner mis labios y en mi corazón Una alabanza para ti Hoy levantaré mis manos Me quiero decirte Lo que he callado Lo que hay escondido Dentro de mí Quiero cantarte Abre mi boca Toca mi alma Dame tu luz Hoy levantaré mis manos Levantaré mi voz Poner mis labios y en mi corazón Una alabanza para ti Quiero decirte Lo que he callado Lo que hay escondido Dentro de mí Quiero cantarte Abre mi boca Toca mi alma Dame tu luz Dame tu luz Dame tu luz Dame tu luz Les recuerdo que pueden visitarnos en www.julyjosh.com Donde pueden conseguir todas las pistas originales de nuestros videoblogs Aquí en la parte de abajo Yo voy a dejarle el link directo Y también les voy a dejar el link en la parte de abajo del regalo de hoy Hace rato que no hacíamos un regalo Bueno aquí en la parte de abajo Dale click en ese link solamente para suscriptores Y como así que solamente para suscriptores Cuando le den click en la parte de abajo Los va a mandar automáticamente para nuestra página web Les va a solicitar que inicie sesión con su cuenta de Gmail o YouTube Les recuerdo que en nuestra página y nuestra política de privacidad No almacenamos contraseñas ni información confidencial de sus cuentas Allí mismo van a conseguir la guía para poder descargarlo Y también van a conseguir nuestra política de privacidad Con referente a las cuentas Y la pregunta de la semana es ¿Hace cuánto estás suscrito a nuestro canal? Yo sé que algunos tienen apenas una semana, 15 días, un mes Hay unos que tienen 5 años Hay otros que tienen más de 5 años E inclusive desde que nació el canal Deja tu comentario en la parte de abajo Y allí nos escribimos Recuerda suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo En el botoncito rojo le dan click Y activan la campanita de notificación Para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Gracias por estar nuevamente aquí Esperamos que les haya gustado el video Así que a compartirlo Nos vemos el próximo martes si Dios lo permite Un abrazo y mírate bendiciones Chao, chao